Historia de Cleopatra, un trono compartido. Cleopatra, es considerada una de las mujeres más importantes de la historia puesto que, fue la última faraona gobernante de Egipto, perteneciente a la dinastía Ptolemaica. También es célebre por ser la protagonista de una historia de amor entre su prometido Julio César y su amante Marco Antonio, para los cuales utilizó la misma arma, la seducción, pues según la leyenda se caracteriza por ser una mujer bella y atractiva, esta arma fue la que le sirvió para de alguna manera mantenerse lo más vinculada posible al trono. A continuación, en esta lección de un profesor le ofrecemos un resumen corto de la historia de Cleopatra con los aspectos más sobresalientes de su vida. Cleopatra nació en Egipto en torno al año 69 a.C. cuando su padre Ptolomeo XII fallece. De esta hereda el trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, con el que además se casó en el año 51 a.C. cuando tan solo contaba con 18 años. Los conflictos entre ambos por hacerse con el trono y pesar de ser hermanos y cónyuges provocó la expulsión del trono a Cleopatra. Es el momento de la aparición en esta historia de Julio César, quien había vencido a Pompeyo en la batalla de Farsalía, decisivo para considerar el final de la era republicana y el comienzo del imperio romano. Pompeyo tras esta batalla y con su ejército prácticamente destrozado se refugia en Egipto, César cuando se enteró de la situación política del país en el que éste se refugiaba citó a ambos hermanos para llegar a un acuerdo razonable, pues Ptolomeo XIII le había dado la potestad que en el caso de que pasase algún problema con la herencia al trono entre sus hijos, César pudiera ordenar en los asuntos egipcios. Tanto Cleopatra como Ptolomeo no conocían personalmente a César, sin embargo, Ptolomeo era un gran admirador suyo. Mientras se resolvía este conflicto ambos contaban con ejércitos que a menudo entraban en conflictos bélicos. En esta otra lección te descubrimos las características de la cultura del antiguo Egipto. El encuentro con César. Continuamos con este resumen corto de la historia de Cleopatra hablando, ahora, de su encuentro con César. César, para dicho encuentro, se instaló en un palacio ansioso de resolver el asunto para volver a Loma cuanto antes ya que la situación política de ésta empeoraba cada vez más, debido a los numerosos conflictos internos. La leyenda cuenta que el cortejo de Cleopatra se adentró hasta el salón donde se encontraba César e instantes después de entre doce esclavos que transportaban un enorme tapiz que a poco a poco fueron desenrollando apareció la hermosa Cleopatra. El emperador Absorto supo darse cuenta de lo que se le estaba ofreciendo a cambio de su colaboración para ella de conquistar el trono. César, un hombre experimentando en las mañas amorosas no se dejó llevar por el atrevimiento y osadía de esa mujer y, como gobernante, sólo le otorgó parte de lo que ésta quería y de esa misma manera se dirigió ella a él. Se puede decir que reconcilió a ambos hermanos para que el trono fuese compartido de nuevo, sin embargo, el conflicto no se llegó a solucionar porque de nuevo Ptolomeo y su ejército lucharon contra el ejército de César para expulsar a los romanos y Cleopatra de Egipto ya que consideraban a Ptolomeo el heredero legítimo del trono. César cansado ya de tales altercados decide luchar contra el ejército de Ptolomeo, aunque nunca fue su intención, sino que se vio obligado a luchar. La lucha entre Ptolomeo y César. César ante dicha situación se ve obligado a salvar su vida, por lo que empieza a solicitar refuerzos para el combate. Sin embargo, nuevamente perdona a Ptolomeo para evitar cualquier desastre que pudiera suceder invitándole a que ocupe el trono junto a su hermana. Tantas oportunidades perdidas y las complicaciones siguieron surgiendo, César perdida ya la paciencia se dispone a luchar decididamente contra el ejército de Ptolomeo, del cual salió victorioso debido a la superioridad de su ejército, para ello tomaron la ciudad de Alejandría, que fue incendiada de ahí que se denominase la Batalla Alejandrina, en la cual murió Ptolomeo, consiguiendo Cleopatra lo que tanto ansiaba, el trono, gobernar Egipto de manera absoluta. Ya siendo rena Cleopatra, César, que era su amante, le incita a casarse con su otro hermano Ptolomeo quince de seis años y así evitar las malas lenguas sobre su romance. Cleopatra accede con la diferencia de que este hermano se acataba sus directrices, aún así, cuando este fuera a cumplir los catorce años donde ella podía ocuparse de los asuntos reales, al cumplir la edad, lo envenenó. Cleopatra y Julio César. Continuamos con este resumen corto de la historia de Cleopatra para detenernos un instante en la relación entre la faraona y Julio César. El tiempo hizo que César se enamorase cada vez más de ella y que, incluso durante un tiempo, le mantuviese detenido en Egipto lejos de los problemas políticos, sociales y militares de Roma. En ese tiempo Cleopatra quedó embarazada, dando a luz a su hijo, Cesarión, en el año 47 a.C. César vuelve a Roma para retomar los asuntos pendientes y vencer en Hispania a los sublevados contra Roma, e igualmente lograr dominar a los partidarios de Pompeyo. Una vez todo, Cleopatra se fue Roma donde fue recibida de manera fastuosa por la alta sociedad romana. César incluso mandó hacer una escultura de la que fuera su mujer para que fuese exhibida al lado de Bendus, la diosa del amor, en su templo. Ya en Roma y una vez asentada Cleopatra conoce a un militar, Marco Antonio, al que César tenía mucho aprecio y se creía que este sería su sucesor. Ambos entablaron una relación que con el tiempo iría más allá convirtiéndose en un claro romance, algunos sectores romanos empezaron a demostrar su inconformidad ante Marco Antonio ya que desea convertirse en el nuevo emperador de Roma, e incluso según dice la leyenda Casio intentó convencer a Bruto, que era otro hijo de César para que matara a Marco Antonio. Lo cierto es que poco después César muere asesinado en el año 44 a.C. en el Senado por partidarios de Bruto y Casio. Cleopatra y Marco Antonio. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra repitió la misma acción que con este y fue en utilizar su arma, la seducción. Marco Antonio estaba luchando con Octavio Augusto por aquel entonces por el poder. Marco Antonio y Cleopatra tuvieron que regresar a Oriente para imponer sus fuerzas contra los partos, uno de los pueblos que se sublevaron, conquistando Armenia en el año 34 a.C. creando un nuevo reino. En el año 30 a.C. de Cristo Augusto trasladó su ejército hasta allí para luchar contra Marco Antonio y el enfrentamiento tuvo lugar en la batalla naval de acción en la que Marco Antonio fue derrotado huyendo con Cleopatra hacia Alejandría, ciudad que logró también tomar a Augusto y en la que Marco Antonio acabó suicidándose clavándose una daga en el vientre. Poco después Cleopatra intentó de nuevo y por tercera vez seducir a Octavio Augusto, sin embargo, este se demostró leacio a sus encantos y Cleopatra ante dicha situación acabó suicidándose también con la mordedura de un áspir. Y así finaliza la historia de Cleopatra, la mujer más hermosa e inteligente de la historia del antiguo Egipto.